Hola, un saludo muy, muy especial. Nuevamente, bienvenidos a este octavo video, a esta octava cualidad, característica, virtud indispensable de todo líder. Como seguramente ya lo sabes, durante los últimos días y en los próximos días estamos estudiando una serie muy valiosa basada en el libro, Las 21 cualidades indispensables de un líder. Esta serie está diseñada para que tú aprendas las 21 cualidades, las 21 características que todo líder de éxito ha podido cultivar en su carácter. Y lo más importante, si las entiendes y las aplicas en tu vida, tú también las vas a poder interiorizar porque como ya hemos aprendido, el liderazgo es algo que aplicamos en todas las áreas de nuestra vida, en las relaciones con nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, porque el liderazgo sencillamente es la habilidad de hacer que las cosas pasen, de llevar nuestros proyectos, nuestros estándares actuales a niveles muchísimo más altos, a construir una vida mucho más próspera, mucho más rica, mucho más feliz, mucho más exitosa. Por lo tanto, si nosotros a nuestra vida, en donde sea que estemos, en el área de la medicina, de la música, en un empleo, en un emprendimiento, en una red de mercadeo, le sumamos liderazgo, los resultados y el desempeño que vamos a tener va a ser muchísimo mayor. Y hoy vamos a hablar de la octava virtud, como ya les mencioné, que compone esta serie de las 21 cualidades de un líder. Y esta virtud es quizás una de las más raras de todas. Es una de las más escasas. Hoy en día encontrar esta virtud en la gente no es tan común. De hecho, cada vez se está volviendo más escasa, cada vez se está volviendo más difícil encontrar un ser humano que haya dominado esta virtud. Y esta virtud no es más ni menos que la concentración. ¿Qué tan difícil es permanecer concentrados hoy en día? En un mundo en donde hay tantas distracciones, en donde tenemos tantos estímulos a nuestro alrededor, en donde todo el tiempo estamos pendientes de nuestras redes sociales, en donde se nos ocurren tantísimas ideas todos los días, en donde tenemos que cumplir con nuestros deberes en la casa, en donde tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades laborales, académicas, personales. Permanecer concentrado en un mismo proyecto, en una misma actividad, se hace cada vez más difícil. Y más cuando ya llevas unos meses o llevas unos años sin tener resultados. El reto de permanecer concentrado en un proyecto en particular es un reto que todo líder tiene que enfrentar y tiene que resolver. Porque de lo contrario, la inconstancia es la madre de todo fracaso. Un ser humano inconstante es una persona que empieza muchas cosas pero no termina ninguna. Un ser humano inconstante es una persona que hoy quiere hacer algo pero al otro día cambia de opinión. Es una persona que empieza con mucho ímpetu, con mucha fuerza a trabajar en algo pero a los 3, 4, 5 días ya no tiene motivación, ya no tiene energía, ya está pensando en qué otra cosa hacer, en qué otro negocio montar, en qué otra carrera empezar a recorrer. Y si tú te pones a pensar, detrás de todas las personas que han logrado el éxito primero tuvo que haber habido una decisión por parte del individuo que logró el éxito. ¿Y una decisión de qué? De apostarle todo a una sola cosa. Un medallista olímpico, un deportista de alto rendimiento, es una persona que tuvo que tomar la decisión de que quería ser el mejor en una actividad en particular, ya sea el levantamiento de pesas, la natación, el fútbol, lo que sea. Cuando un deportista escoge un deporte puede ser muy bueno en otros deportes o incluso le puede llamar la atención la música o le puede llamar la atención ir a la universidad o le puede llamar la atención la política. Y está bien que le llamen muchas cosas la atención pero lo que hace que logre el éxito es que hace renuncias y escoge irse con toda su fuerza, con toda su concentración, con todos sus recursos, con toda su energía por un objetivo en particular que en este caso es el deporte. Ahora, yo no sé tú hoy qué proyecto intentes sacar adelante. Puede ser algo muy básico como bajar de peso, puede ser algo muy básico como adquirir el hábito de ir al gimnasio o puede ser algo un poco más grande como sacar una empresa adelante, como lograr tu libertad financiera, como convertirte en una persona famosa dentro de tu campo de trabajo. No sé tú qué quieres pero lo que sí va a requerir de tu parte materializar ese éxito en tu vida es una absoluta concentración. Deja de estar pensando todo el tiempo en otras cosas, deja de estar sacándole tiempo a cosas o actividades que no van alineadas a tu propósito porque cada minuto que tú desperdicias haciendo cosas que no van alineadas a tu propósito, haciendo actividades que no te van a llevar a cumplir ese sueño que anhelas en tu corazón. Vuelvo y repito, es tiempo desperdiciado, es tiempo perdido. Cuando a mí una persona me dice, Juan, yo con todas las fuerzas de mi corazón quiero sacar mi negocio adelante, yo no le creo, yo lo observo, yo analizo sus actividades diarias y si veo que tiene multitasking, o sea que tiene muchas acciones en el día a día y que muchas de ellas no tienen nada que ver con el negocio que quieren sacar adelante, me doy cuenta que no lo desea lo suficiente. Solo la concentración es síntoma de que tú realmente quieres algo, solo la obsesión, el monotema mental es una característica de las personas que realmente se vuelven exitosas. Ahora, cuando hablamos del liderazgo, el líder tiene que ser el que más concentrado esté de su equipo, porque un líder despistado, un líder desconcentrado, un líder que mande un mensaje a su comunidad de seguidores sobre un proyecto en particular que como equipo van a sacar adelante, pero al otro día el líder cambio de opinión y les vende una idea nueva, o un líder que tenga una visión en específica, pero al otro día la modifique o la altere o sencillamente vaya en otra dirección que no era la que inicialmente le había dicho a su gente, lo que va a provocar es confusión y un líder confuso pierde seguidores, ¿vale? Tú tienes que concentrarte, pero para poder concentrarte primero pregúntate, ¿qué es exactamente lo que tú quieres? ¿Qué es aquello que te hace vibrar? ¿Qué te llena? ¿Qué te hace ser feliz? Piensa en una causa por la que estarías dispuesto a vivir y a morir. ¿Qué actividad para ti es apasionante, algo que te encante, algo que haga que se pierda la noción del tiempo cuando lo estás haciendo? Pensar en ese tipo de cosas por las que hoy te estoy preguntando te va a dar claridad para saber cuál es tu propósito, para saber qué es exactamente lo que tú quieres de verdad y una vez que ya lo hayas identificado, quema todas las barcas, concéntrate al 100%. Analizando la historia de personas exitosas, por ejemplo deportistas de alto rendimiento, me he encontrado con que muchos de esos chicos que por ejemplo han llegado a jugar en las grandes ligas del fútbol, del sóccer, del fútbol mundial, fueron chicos que desde niños estaban concentrados en ser futbolistas. Desde que tenían cuatro años, todo el día respiraban fútbol, todo el tiempo tenían un balón en sus piernas. Incluso muchos de ellos dejaron de ir a la escuela porque ellos decían, ¿yo para qué estudiar matemáticas si lo que yo quería era ser futbolista? Las matemáticas me desenfocaban. No estoy diciendo que las matemáticas no sean importantes, pero para lograr el propósito que ellos tenían, pues sencillamente no lo eran tanto. El tiempo que podían estar pasando, estudiando matemáticas dos, tres, cuatro horas al día, lo podían estar invirtiendo en volverse maestros en aquel campo en el que deseaban tener el éxito. Y después de muchos años, en donde estos chicos hicieron renuncias, en donde tuvieron dietas estrictas, entrenamientos exigentes, en donde pasaron temporadas lejos de su familia, incluso en otros países, pero trabajaban por sus sueños, trabajaban por sus sueños, permanecían concentrados, a pesar de que había momentos en donde las cosas se ponían difíciles, había momentos en donde no los ponían a jugar, había momentos en donde no los fichaba ningún club, permanecían concentrados en sus sueños, fueron quienes evidentemente al final alcanzaron llegar a la cima. Ahora, uno de los retos o uno de los enemigos principales de la concentración es el fracaso temporal. Hay momentos en donde nosotros decimos, bueno, yo quiero ser el mejor médico, yo quiero ser el mejor networker, yo quiero ser el mejor cantante. Perfecto. Hay una particularidad y es que el universo, la vida, se empeña siempre en poner a prueba a todos los hombres y mujeres que tomaron la decisión de hacer algo realmente en serio. ¿A qué me refiero? Si tú tomaste hoy la decisión de que durante los próximos años de tu vida te vas a concentrar solo en una cosa, te vas a concentrar en volverte el mejor en ese campo que ya escogiste, prepárate para los retos. Prepárate para los comentarios negativos de muchas personas que están en desacuerdo a la decisión que tomaste o con la decisión que tomaste. Prepárate para que haya obstáculos en el camino, prepárate para que las cosas no sean tan fáciles como pensabas, prepárate para hacer doble jornada de trabajo, prepárate para tocar muchísimas más fuerzas, más puertas de las que pensabas. Es decir, cuando tú te concentras en algo, siempre todo proceso para llegar al éxito te va a poner muchos obstáculos, van a haber muchos retos. Sin embargo, a pesar de que haya retos, a pesar de que haya dificultades, solo el que realmente está concentrado tiene la capacidad de superarlos. ¿Por qué? Porque si no hay concentración, la primera dificultad te va a detener, va a hacer que vuelvas a desconcentrarte, vuelvas a perder el foco, tomes una nueva decisión de empezar un camino nuevo y a veces así nos va la vida. Empezando cosas sin terminar ninguna, iniciando un nuevo negocio y cerrándolo a los tres meses. Empezando una nueva carrera, pero rindiéndonos a los primeros seis meses. Y así, jamás vas a lograr nada y peor aún, jamás vas a llevar a la gente que te sigue, si es que alguien te sigue siendo un líder poco concentrado, a que ellos a su vez logren algo. Entonces hoy, escoge qué es importante realmente para ti. ¿Cómo te visualizas en unos años? ¿Cuál es tu verdadero sueño? Y una vez que tú ya tengas eso claro, ya tienes la mitad de tu metalista, porque cuando un ser humano realmente sabe lo que quiere, es cuestión de enfoque y disciplina diaria para que llegue a ese destino. Pero si ni siquiera tenemos el destino, por más de que nos enfoquemos y por más de que trabajemos y nos movamos en esa dirección, pues no vamos a llegar. Entonces decide qué quieres y a partir de hoy, deja de distraerte tanto. Deja de desconcentrarte con otras cosas. Cultiva hábitos que te mantengan concentrado. Si de pronto lo que te desconcentra son las redes sociales, el celular, empieza a hacer un ayuno de redes sociales. Si de pronto tú quieres sacar tu negocio adelante, pero tienes otras actividades que te están desconcentrando como, no sé, entrenar un deporte que no es algo que sea realmente productivo o tener un pasatiempo que por ahora no va encaminado a llevarte a la persona en la que tú te quieres convertir, empieza a hacer renuncias temporales. Y di, durante los próximos años de mi vida, no voy a entrenar nada más, no voy a hacer ninguna otra actividad que me desconcentre, que me haga perder tiempo, porque para mí lo más importante es esto. Una vez que yo ya tenga éxito, una vez que yo ya haya logrado mi meta, pues voy a tener tiempo. Y cuando ya tenga tiempo, ahí sí me puedo dedicar a dispersarme, a hacer otras cosas, pero primero habiendo logrado el éxito. Porque recuerda que todo líder tiene como deber ser alcanzar el éxito y ser exitoso. El éxito no es una opción, es una obligación. Volverte el mejor o volverte extraordinario no es una posibilidad, es un requerimiento que Dios nos hace porque es el precio que debemos pagar en esta vida para poder dejar un legado. Así que concéntrate, te vas a dar cuenta que si te concentras y haces lo que tienes que hacer todos los días, sin importar si llueve, si hace sol, si es fácil, si es difícil, inevitablemente vas a estar condenado o condenada a lograr el éxito que deseas como líder y fruto de eso a llevar a muchos más a que también lo logren. Los líderes que se concentran materializan resultados. Los líderes que se obsesionan hacen que las cosas pasen y de ellos es el éxito que tanto anhela. Si este video te sirvió, te invito a que te suscribas al canal, a que lo compartas con todas aquellas personas que sabes que también les puedes sumar y también a que nos dejes en los comentarios, como es habitual, qué aprendiste, en qué te vas a concentrar para que de esa forma pues podamos compartir un poco lo aprendido. También te recuerdo que si en este momento de tu vida quieres construir tu propio negocio, quieres crear una nueva fuente de ingreso adicional de forma rentable, de forma sólida, estable en el tiempo, pero no sabes cómo y quisieras trabajar conmigo y con parte de mi equipo de trabajo, puedes escribirnos al correo equipo guanricardoroldan.gmail o en su defecto a mi perfil de Instagram directamente y con gusto te explicaremos qué es lo que estamos haciendo y cómo tú también si vives en América Latina te puedes beneficiar trabajando con nosotros. Te mando un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau. 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 Chau.